En la pausa, alguien me escribió, alguien me escribió y me pidió ver si podíamos contestarle esa pregunta a raíz de que se habló de que el culpable era el hombre, que qué sé yo cuánto. La pregunta, este es uno de los más grandes enigmas, yo creo, de la historia. Aparte de quién fue el primero si la gallina o el huevo, existe vida en Marte, los extraterrestres existen. ¿Quién es el más culpable? El hombre. Pero espérate, yo no, ¿de qué, mi amor? Pero chancealo. Mi amor, pero tú no me dejaste ni decir, tú la oíte la pregunta. Ok, ¿cuál es la pregunta más o menos? ¿Quién es el más culpable? ¿El marido infiel o la amante que sabe que él está casado? El marido. Se la puse difícil ahí. Está difícil esa ahí. ¿Tú sabes por qué es el marido? ¿Por qué? Porque usted es que le debe respeto a su esposa. Ahí está. Que tu mujer te vaya a ser infiel. ¿A quién tú le exiges respeto? ¿A la amante o a tu mujer? Y la mujer que no conoce los límites de respetar a otra mujer. No es culpable, ella también. Pero un tercero no entra donde un segundo no lo permite. ¿Quién es que está casado? Pero espérate. Y la otra mujer que sabe que a otra mujer que le está haciendo el daño, ¿no es culpable también? Claro que sí. Tiene culpa, Boli, pero el que esté casado, él o ella, debe saber que es un compromiso y una responsabilidad. Y si el hombre ha sido forzado, no, forzado no. No, Boli, nada. Lo sedujeron. Si al hombre lo sedujeron, esa mujer sabiendo que... También puede pasar con su problema. Entonces la pregunta es, ¿quién es más culpable? El hombre. Ok. Dime, hermano. ¿Para ti quién es más culpable? Bueno, para mí es más culpable de la tercera persona siempre. Oye, esto. En serio. ¿Por qué? Oye, tú viniste a desayudarme, pues. Dale, explica por qué. Ah, bueno, el porqué mío de la tercera persona, ¿por qué? Bueno, porque esa persona sabe que está comprometido, Boli. A ella tampoco debería gustarle que si tiene una relación, le pase, tú me entiendes. Ok. Me gustaría, entonces, ya que aquí se fue one side esto, yo creo que la amante es la culpable. No. Totalmente. ¿Por qué? Pero perdete, mi amor, porque ya ustedes dijeron, déjenme hablar a mí. Muchas veces nosotros no estamos en eso. Nosotros de verdad estamos felices con nuestra pareja. Y llega alguien a susacarnos. Y así. Llega alguien con unos leggings de gimnasio. Pero aléjate. Mi amor, pero hay cosas que son más fuertes que tú. Ustedes saben bien, cuando la mujer decide quitar a un tipo, lo descontrola. Totalmente de acuerdo. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién es más culpable? ¿El marido infiel o la amante que sabe que él está casado? 8-0-9-4-7-2-4-4-4-9-4, 8-0-9-4-7-2-4-4-4-9-4. Desde Estados Unidos, 8-8-8-3-0-8-2-7-1-1. ¿Quién es el más culpable? Boli, la vida es un boomerang, pesamante. Un boomerang para ella. ¿Quién te dijo a ti, muchacha? Por eso ella es la más culpable. No. Pues tú me estás dando la razón. No, mi corazón. Ok, Boli, yo quiero poner un punto claro, ¿verdad? Sí. En esta sociedad que se está viviendo, ¿verdad? Cuando es el hombre que lo hace, el culpable es el hombre. Pero cuando es la mujer que lo hace, dicen que el hombre fue quien la llevó a eso. No te he entendido. O sea, viene y lo hace el hombre, ¿verdad? Ok, exacto. El hombre viene, le es infiel, la mujer se da cuenta, dicen, la esposa dice que el hombre fue el culpable. Ok. Pero si es la esposa que es infiel, dice que el hombre la llevó a eso. No, pero en este caso la pregunta es, ¿quién es el más culpable? ¿El marido infiel o la amante que sabe que ese pobre hombre está casado? En De Camino con Boli, siempre vamos un paso más allá. Y lo que nadie se atreve a responder, aquí sí lo hacemos. Esta es la pregunta del día. Mientras vas De Camino con Boli. Hello. 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 Mi amor, cuéntamelo. Bueno, yo entiendo que la palabra sería la amante. ¿Por qué? Perfecto, mi niña. ¿Por qué? Porque una mujer que se respeta no permite ser la amante. Exacto. Exactamente. No se involucra. No se mete. Tú misma hablaste ahorita, Jennifer, de esas mujeres que se meten. Ya ese es otro tema. Ah, pero ven acá. No. Hello. Porque yo estoy, estaba caliente. ¿Aló? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Hola, Boli. Hola. Yo creo que ambas son correctas. No, no, pero si tú te tienes que elegir uno, ¿por cuál tú te vas? No, es que un 50-50, Boli. Hay, hay culpa de ambas partes. Tú dices. Porque, claro, porque es que las mujeres canteran a la calle a lo malo. Y el hombre está en la calle también. Ajá. Hay hombres en la calle. Y una de las... ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? No, te pregunto. No, tú eres de la calle. Tú sabes lo que hay. Las mujeres están... Yo era, era. Hello. Gracias, mi amor. Hello. Hello. Dímelo. Boli, están en el tema de quién es culpable. Sí, jueves, la encuesta. ¿Quién es más culpable? ¿El marido infiel o la amante que sabe que ese pobre hombre está casado? La amante, la culpable. La amante, la culpable, ahí está. Yo le dije a uno una vez que estaba casado y me dijo, hazte el loco que yo me voy a hacer la loca. Míralo ahí. Míralo ahí, ese pobre hombre. Míralo ese pobre hombre como piensa primero en la importancia del matrimonio. Sí. Al ver la tentación, ¿qué dice él? Boli. ¿Qué dice él? Espérate, mi amor, estoy casado. Oye, ese pobre infeliz, ¿cómo llamó? Mi amor, estoy casado. A mí no me importa porque es que así son ustedes. Boli, ¿y no te puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Por qué él tiene que ser la amante? No puede ser el amante. También, no, no, no. Porque es como que recae la culpa solamente. No, no, pero vamos a poner la amante como amante, la amante. No importa si es varón o hembra. ¿Quién es más culpable? ¿El hombre que está, el hombre infiel o el amante? Hello. Hello. ¿Sí? Sí. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Con viejito. Bien, cuéntamelo. Oye, tú sabes la película que el hombre le monta a la mujer. ¿Cuál? Nunca quiere a la mujer de la casa. Siempre está junto por los hijos. Duerme separado. Yo no quiero a esa mujer. Óyeme, a la mujer que le monta en esa película, ¿tú crees que no te vas a meter en la relación? Pero. Tiene la esperanza de que el hombre va a dejar a la mujer. Pero, mi amor, ¿y las excusas del amante? Y cuando la dejan de verdad, Boli, por la otra. ¿Pero y las excusas de las amantes? No, yo no lo busqué. Yo no tengo compromiso. Me enamoré. La justificación. Me enamoré. Me enamoré. También, también. Excusas. Le dice, él está conmigo porque me amé a mí. Que estaba dolida. El amor venció. Porque él está con ella. Porque la amante también justifica. Yo me tengo que ir de viaje con ella, pero he obligado que me tengo que ir. No, no, no. Y la amante dice, él está con él por los hijos. La amante lo defiende. Entonces, la amante más culpable que está sosacando ese pobre hombre. Hay otra. Hello. Sí. Reina, cuéntamelo. La pregunta es que, ¿quién es más culpable? ¿Del marido infiel o la amante que sabe que él está casado? ¿El marido infiel es más culpable porque él está casado? Mi amor. ¿Y en su familia? Mi amor. Pero si tú, si la mujer, si la amante sabe que yo estoy casado. Oye, como ese hombre le dijo, hazte el loco que yo me voy a hacer la loca. No, 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 no. El marido infiel es más culpable. Está bien, esa es tu opinión. Hello. Hello. Sí. La ausencia de dolor disminuye la culpa. Adelante, abogada, sigue hablando. Es sencillo. Ella no tiene quien le duela. Ella solamente quiere disfrutar. Por lo tanto, a ella se le perdona. A él no, porque él es que tiene que velar por la otra parte. El diente de abogada me dejó sin palabras. Tu abogada que defendiste. Me le metió, me le metió la ley. Ya me embromé. Hello. Estamos hablando en esta parte final. ¿Tú sabes que la amante siempre le dice? Yo le doy cosas que su esposa no le da. Lo cual es mentira. Y bueno, pero sin embargo, una mujer acaba con otra mujer. No solamente le quita el marido, sino que la desacredita. Claro, pero te voy a decir algo. La vieja es. Te voy a decir algo. Es muy bueno mandar al marido planchado, bañado y cambiadito. Él está conmigo. Pero no es ella que le van a pedir factura de pagar. Es más. Ni que hay que buscar. Ni que hay que comprar. La amante se autojustifica que dice que, lo siento, me enamoré de él. Sabiendo que estaba casado. Ella sabía que yo estaba casado. Digo, yo no, yo no, yo no. Hello. 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 Tu hermano. A esas mujeres que estén tranquilas, que yo les voy a decir por qué que la amante es culpable. ¿Por qué? Pasa conmigo. Una muchacha me dice, yo quiero salir contigo. Yo pago todo, no te preocupes. Voli, empezamos a trago y trago y trago. Yo le pongo la mano y me dice, no me pongas la mano, que tú sabes que tú me gustas. No juegues con fuego. ¿Cómo? Oh, pero yo seguí poniendo la mano, pasó lo que pasó, Voli. Ella me llama y cuando yo le digo, yo no tengo dinero, me dice, ven que yo pago todo, entonces yo no soy el culpable, Voli. Tú no eres culpable, hermano, no te preocupes, yo estoy aquí para aliviar esa pena que tú tienes. Tú no eres culpable, tú eres una víctima de una seducción femenina. No te lleves de Voli, no, Voli, no, está mal. ¿Cuántos hombres inocentes escuchan este programa? Oye, pa' colmo, pa' colmo, el tipo no tiene un peso. Y ella le dice, no, ven que yo no pago. ¿Quién es la culpable? ¿Quién es la culpable por corromperme? Mira, a ti te pueden poner las cosas ahí en la cara, mi amor, y tú eres... No, yo no, no, yo no, porque yo soy un tipo de temple. No estoy hablando de ti, estoy hablando en sentido general. Tú tienes temblor. No, yo no, yo no, yo no caigo, yo no caigo ante las tentaciones. No, no, ok. Hello. Hello. ¡Habla! Ellos se ponen atoyendo el... No oiga el radio, oiga el teléfono. Hello. Dale. Voli, mi hermano. ¿Tuyo? Aquí defendiendo a los hombres. Pero claro, Voli, las amantes son tan desgraciadas que cuando tú no tienes, te dicen, no, hazte en el carro. ¿Tú ves? Oye, señores, buscando que uno peque, buscando desestabilizar. Ustedes conocen la palabra N. Es más, es más, ustedes no han oído que cuando uno está soltero no se le pega ni la moca, y nada más uno tiene una noviecita, y ahí es que la mujer se interesa en ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes se odian entre ustedes y se quieren quitar una con otra. Yo te voy a decir algo. ¡No! Los hombres no se quitan. Hello. Hello, Voli, ¿qué es lo que tú dices? No, defendiendo a los hombres, hermano, estoy hoy. Marco, Marco, aquí desde el bronce y yo hablo contigo con ustedes. Gracias, Marco desde el bronce. Mira, tú sabías, tú sabías que hay un dicho, no un dicho, pero según las estadísticas dicen que nosotros los hombres cuando somos casados somos más llamativos para las mujeres. Las mujeres tienen muchas culpas de eso. Ahí está, las mujeres son las culpables. Hello. La amante es la culpable. ¡Lalo! ¡Hey! ¡Oyeme bien! Tú sabes que no hay una cosa más atractiva que los jodidos anillos de compromiso. ¡Uuuh! De ambas partes. Porque tú le ves anillo a esa mujer y tú sabes que ella es comprometida, pero eso como que te llega al alma, así como que tú dices, ¡guau! ¡Guau! Por favor, por favor, defiéndeme. Escúcheme bien, abogada. Usted sabe como conocedora de las leyes que no es lo mismo actuar en legítima defensa que actuar con premeditación a la emoción y nocturidad. Esa señora sabe que ese hombre era casado. Es verdad. Ella sabe que le va a hacer daño a una de su mismo género y como quiera, jala uno para el fuego. ¡Hermano, eres tú que me vas a defender a mí! ¡No me vuelva a llamar esa abogada, eh! Ustedes son tan débiles, son tan débiles ustedes que caen. ¡Alogadita! ¡Aló! ¡Dale! ¡Hello! ¡Dímelo, brother! Oye, boli, te llamó el teléfono solo, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Hello! ¡Hello, me escucho! ¡Sí, sí, dale ahora, dale ahora! Ok, boli, mira, si uno fuera al malo, uno necesita una mujer para poder un cuernito, si las mujeres no vienen al de uno, uno no se mete en problemas, que las mujeres provocan demasiado, se bajan, se doblan y uno pierde el control. Ahí está. Uno en el fuego ya son gasolina, uno prender de una vez. Señores, eso son voces de hombres desesperados, que no, óyeme, no quieren ser infieles, que están concentrados con su pareja, sin embargo, aparecen estas mujeres, a que le den control a uno, ¿qué pasa? Es como dice él, uno en legítima defensa, uno cae a la tentación, porque uno tiene que defenderse y me voy a quedar así. Pero no vayas, no vayas. Uno de ustedes sí es premeditado, calculado y con alevosía, porque usted sí sabe que yo estoy casado. Bueno, boli. Usted sí sabe, y usted sabe, ¿verdad?, que mi esposa me está descuidando. Y tú. Mentira. ¿Y qué tú haces? Mentira. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Mentira. Boli, te voy a enseñar. Te enseña y te mete en ese matrimonio hasta que no lo destruye. Esa es la excusa de ustedes los hombres. Lo destruye. Sí, de que mi esposa me está descuidando. Mentira. No, ya se da cuenta. Mentira. Tú estás saliendo todo trujado para la calle. No, mentira. Tú estás dejando que ese hombre salga trujado. Sin cerquillo. Dime, mi amor. Tú decías esos ratitos que las mujeres actuamos en contra de... Muy duro hoy, defendiendo a los hombres. Tú sabes, las amantes. Pero ¿y ustedes qué hacen cuando le cogen las mujeres a los mismos hombres? ¿No están actuando en contra de su mismo género? Eso se da menos, ¿tú sabías, verdad? Se da menos. ¿Tú sabías, verdad, que eso se da menos, eh? ¿Estás seguro? ¿Tú sabías? O sea, que si nos vamos a números, hay más amantes femeninas. Mujeres, pero por supuesto, mi amor, pero por supuesto. ¿Aló? Buena. Sí, ¿quién me habla? Lola. ¿Lola de dónde? New York. Te amo, Lola, te amo, Lola. Cuéntamelo, Lola. Yo digo que es más peor el marido. La amante no tiene que ver. Ella llegó porque la buscó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que porque es lógica de la vida? Un amante no se anda entregando a ella diciendo... ¡Oh, yo te aquí no! Él le dio cotón. No creo. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mi amor! Y estas mujeres que van a sitios donde frecuentan hombres casados a pescar. Voy a poner un ejemplo que le pasó a tu hermano mío, Lola. ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Es infiel él? No, 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 no. El hermano mío es un muchacho serio, en verdad. Ok, ok. Pero él tiene su novia, ¿verdad? ¿Pregunté? En el trabajo le dijo a una muchacha, dice que... Cuidado con lo que tú dices, tu hermano. Tú me gustas y yo quiero estar contigo. Él dijo, no, porque yo tengo mi pareja. Y la mujer fue que le dijo, yo te quiero con tú y tu novia. Yo te quiero los dos. ¡Oye! Es así. ¡Oh, mío! Entonces, ¿quién es la culpable? La amante. ¡Última! ¡Hello! No, yo estuve muy fuerte hoy. Hoy los créditos del programa son míos. ¿Por qué? Sí, tú pusiste el tema, fue por mí. ¿Fue por ti? ¿Quién es la culpable? Mira, cuando ese señor se enamoró de mí, yo estaba pasando por una situación de mi esposo que me fue infiel a mí. Ese es sucio. Ese es sucio. Sí, sí. Y yo lloré, lloré, porque yo tuve que quedarme con mis tres muchachas solas. Pero salí adelante. Yo me pongo unos leggings que me gustan. Yo no estoy en trasero grande, solo tengo piernas. Tú tienes tus piernotas, tú tienes tus piernotas. Y un físico más o menos. Entonces, hay un grupo de personas en el comando, cuando yo he ido al comando, y él dice uno, tú no piensas en nadie, digo, yo no tengo en quién pensar. El señor, muy atrevido, se acercó a mí, oye, y me dijo, pero en ti pensamos mucho. Y yo soy uno de ellos. ¿Cómo? Sí. El culpable es él. El culpable es él. Yo estaba sola. Tú estabas sola, tranquila, y no estabas viendo a nadie. No, yo no estaba en eso. ¿Qué dije, Lídera? Estaba pasando mi duelo. Ahí está. Última, ahora sí, hello. ¿Quién tiene la culpa? El esposo o la madre. Mi hermano mía, yo tengo un grupo de amigas, y yo a veces estoy presente cuando ellas están hablando. Y había una que le estaba diciendo a otra que le gusta un chamo. Y ella le dice, pero tú sabes que es la doña de purana plana, y de demás no me importa. Ahí está. Ahí está. Señores, en conclusión, según lo que escuchamos, la amante es la culpable. No. El hombre tiene que quedar absuelto de toda culpa. ¿Por qué somos víctimas? Sí, vamos a liberarlo, tú sabes, porque ellos son inofensivos. Somos víctimas. Víctimas. Que no rompen un plato. Y no se dan cuenta de la realidad. Somos víctimas. Son tan bobos que, o sea, que no... Bobos no. Somos inocentes. Qué diferente. Inocentes. Inocentes, pobre amigos. Miren, mi gente, hasta mañana, si Dios quiere. Miren, mi gente, hasta mañana.